Un disparo a la altura de la cabeza terminó con la vida de un hombre la mañana de hoy en la vereda Los Cominos de Tamacal, zona rural del municipio de Valledupar. Según el reporte policial, la víctima caminaba por dicho sector cuando fue abordado por un sujeto, quien le disparó sin mediar palabras dándose a la huida posteriormente. Debido a la anterior, personal de la SIJIN arribaron al lugar para realizar la inspección técnica al cadáver, el cual no ha sido identificado, y posteriormente trasladarlo a la morgue de medicina legal para necropsia de rigor. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además préstamos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta, número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir.